Muchas gracias también a Chiapas. Tenemos mucho gusto de presentar hoy a la doctora Magdalena Oriahel Cheval, que ha estado con nosotros estos dos últimos años en un postdoc en el departamento. Ori hizo su doctorado en la Universidad de Múnich en temas de reología de lavas en varias áreas, pero también planetarias, y ahora ya nos deja a finales de este mes y se va a Clermont Ferran, donde va a continuar trabajando con lavas. Y entonces lo que ha hecho aquí estos dos años es lo que ella nos va a presentar. Mejor yo no digo nada y le dejo la palabra a ella. Bueno, ¿ya me escuchan? Bien, pues buenos días a todos. Es un placer, después de dos años, de presentar mi trabajo aquí. No tengo mucho costumbre de hablar con mi micrófono, entonces espero que no vuelva a hacer eso toda la práctica. Pues sí, entonces hoy voy a hablar de un volcán muy especial, que se llama el Metate. Y este volcán fue mi caso de estudio durante estos dos años. No voy a hablar de un método específicamente, pero de muchos métodos alrededor de un volcán para tratar de conocer su historia. Entonces imaginamos que empezamos casi de nada, que vemos este volcán, que es increíble, y que poco a poco vamos a entender y comprender este volcán y toda su historia. Y espero que al final de esta charla van a amar este volcán, como yo lo amo. Entonces, ese es el título. Este volcán está en Michoacán. Y en Michoacán, como ya lo saben, los pueblos prehispánicos había el imperio Tarasca. En la tradición Tarasca, cada año había un sacerdote mayor o el jefe que iba a hablar de la historia, de su historia del pueblo para la memoria. Y entonces aquí dice, en la relación de Michoacán, que es un libro que conta toda la historia de Michoacán antes de la llegada de los españoles, que entonces cada año estaba en cargo de recortar la historia del pueblo y retará una vez al año de manera muy informal. Espero que no voy a hacerla muy formal. Espero que más... Si me va a sonreír. No voy a presionar. Voy a tratar de hacerla más interesante y que no se duerme. Aquí nadie se duerme, entonces, que no se duermen. El campo volcánico de Michoacán-Guanajuato se localiza en el centro oeste de la faja volcánica mexicana. Entonces, pues ya todos saben que el volcanismo aquí en México está debido a la subducción de la placa coco y rivera debajo de la placa norteamericana. El campo volcánico de Michoacán-Guanajuato está muy conocido por las dos erupciones históricas del volcán Jorullo y del volcán Paricutín. Estas dos erupciones fueron observadas y muy bien describidas. Son los dos conos de escorias con flujos de lavas y tuvieron una erupción de pocos años, de 10 años, más o menos, 10, 15 años. Entonces, ¿por qué tuvieron solo una erupción? Se llama el volcán monogenético. La semana pasada tuvimos una práctica de ventos sobre los volcanes monogenéticos. Y entonces, monogenético significa que solo hubo un evento y que dura poco tiempo. Cuando vamos a Michoacán, eso es el paisaje, más o menos. Y entonces, de estos volcanes, volcancitos, hay muchísimos. Todos estos cerros son volcanes. Pero ustedes como yo, lo más que vemos aquí son los que son más grandes, ¿verdad? En esta foto. Y estos son volcanes que llamamos de volumen medio porque no son tan chiquitos como los volcanes monogenéticos, pero no son tan grandes como el Popo. Y de esos hay muchos en Michoacán, Guanajuato. Entonces, eso es todo el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato para localizar Querétaro, Morelia y Uruguapan, las tres ciudades más importantes de la área. Hay más o menos mil, mil cien pequeños edificios de estos volcanes como de tipo Paricutino-Jorullo. Pero de los de volcanes de volumen medio, hay muchísimos también, como cuatrocientos. Y solo dos estratovolcanes, Patambán y Tancítaro, que ya no son activos. Esa es otra foto allá en el campo, donde podemos ver un volcán monogenético perfecto, el Juanñán, y atrás uno de esos volcanes más grandes, el San Marcos. Eso fue durante la excursión que hicimos el año pasado. Entonces, unas características de estos volcanes de volumen medio es que tienen entonces un volumen mucho más grande que un cono de escoria o un volcán monogenético normal, típico. Y también la composición es un poco diferente. La mayoría de estos volcanes son andesíticos y no basálticos. Los conos de escoria o volcán monogenéticos, ellos, hay una variedad muy amplia, desde basalto hasta andesítico. Entonces, aunque son menos, los volcanes de volumen medio representan cerca del 70% del volumen total de magma en Michoacán. Y la mayoría de estas erupciones no fueron de tipo estromboliana, pero de tipo efusivo. Y entonces tienen una pendiente que es un poco menos fuerte que los conos de escoria. Entonces, se caracteriza, se llaman volcanes escudos, porque tienen una pendiente un poco más baja que los conos de escoria o los estratos volcanes. Pero en el caso de los de Michoacán, Guanajuato, aquí hay una clasificación, entonces, de esos volcanes escudos, donde aquí es el diámetro basal y aquí la altura. Esa es la clasificación que utilizamos a nivel mundial. La mayoría de los ayahuanos, sí, son muy grandes. Y los más chiquitos, con una baja más chiquita y una altura menor, son de tipo de Islandia. Y los de Michoacán son casi como los de Islandia, pero tienen una pendiente un poco más fuerte. Y entonces, como son muy particulares y que no hay muchos ejemplos en el mundo, se llaman los volcanes escudos mexicanos. Y entonces, pensamos que la pendiente está debido al facto que son más silícicos. Y pues, en facto, todos son de tipo andesítico, como lo acabamos de ver. Y al contrario que los otros volcán escudos, mayormente son basálticos. Entonces, hablando de Michoacán, existen muy pocos estudios sobre, existen unos estudios, pero pocos, sobre composición, morfología, agrupamiento y otras características de estos volcanes. Aquí hay literatura, pero faltan estudios detallados en la dinámica eruptiva de un volcán particular. De hecho, conozco solo uno, que es del grupo de Morelia, que trabajaron sobre el estribo, que es un volcán que acerca de Páscuaro, y que también describieron toda la historia y su dinámica. Entonces, hay muchas preguntas. Aquí hay una de ellas. ¿Cuáles son las propiedades físicas del magma que forman esos volcanes? Y hoy voy a concentrarme principalmente sobre estos tres primeros puntos, y no, infortunadamente, sobre todos los otros. Pero esas son preguntas que podemos pensar. ¿Qué tipo de erupción forman los volcanes de volumen medio? ¿Son los volcanes de volumen medio monogenéticos o no? Pues, se llama el campo monogenético, ¿no? Michoacán, Guanajuato. Pero 70% son esos volcanes escudos. Y hoy vamos a ver si uno puede hacer este caso. Pues, y luego, mucho más preguntas sobre la diferencia entre los volcanes de volumen medio, los chiquitos, si Michoacán es un caso único, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el impacto de esos volcanes sobre el medio ambiente? Y, si tenemos que tomar en cuenta estos volcanes para el riesgo en Michoacán, porque siempre estamos hablando de erupción de tipo paricutín. Y entonces, para contestar a estos, una de estas, todas esas preguntas, me voy a enfocar a cero, el metate. Entonces, aquí hay una fotografía panorámica desde un otro volcán baracho, que es el volcán lo más alto de la región. Y aquí podemos ver la cima del volcán y sus flujos de lavas alrededor. Ahorita le voy a enseñar cuál es el tamaño y la escala de eso, pero aquí es un pueblito. Pues, no se ve bien, pero son casitas allá. Entonces, hoy voy a hablar de muchas cosas. Espero que lo van a disfrutar y no dormirse, pero voy a hablar de un mapa detallado del volcán, de nuevas fechas de este volcán cuando nació, una estimación del volumen, análisis químicos e isótopos, isótopicos. Voy a hablar de la geología de las lavas y el tiempo de emplazamiento para tener una idea de cuánto fue la duración del volcán. y vamos a tratar de discutir un poco sobre la dinámica de la erupción y voy a presentar un modelo que se puede discutir y luego cuál es el impacto sobre el medio ambiente y la población. Entonces, aquí es el campo de Michoacán, Guanajuato. Acabo de enseñar el mapa. El metate está acá. Es como 20 kilómetros del Paricutín, unos 10 kilómetros de Uruguapan y unos 40, 50 kilómetros de Pátzcuaro y 50 kilómetros de la cuenca de Zacapú por los que conocen. Con Google Earth, aquí podemos ver, aquí está escrito el cerro, el metate. No sé si lo ven bien. Aquí cerro, Paracho. Entonces, la foto anterior estaba tomada desde aquí hasta allá. Entonces, aquí, y si ven en Google Earth, aquí pueden anotar los coordinadores. Realmente es increíble. se ve súper bien el volcán porque es bastante joven y al lado hay la ciudad de Uruguapan, el pueblo de Capacuaro y de Turicuaro. Entonces, cuando uno viene de la ciudad de Paracho y baja por la ruta por acá, puede ver este volcán que es muy impresionante porque tiene esos flujos que son gigantescos. Para localizar también estamos haciendo un mapa geológico con la tesis de maestría de Juan Ramón y entonces, para tener una idea un poco de qué hay alrededor del volcán, aquí es el metate, aquí en Rosa, porque es muy joven y aquí son, todos esos son edificios volcánicos. Entonces, no sé cuántos hay, pero más de 70 en esta área que es bastante pequeña. Entonces, aquí no voy a hablar entonces de un metate, que ya todos saben lo que es un metate porque es un instrumento muy tradicional que se utiliza en México desde muchísimo tiempo y alrededor del mundo, de hecho, pero todavía hay gente que lo utilizan y luego vamos a ver si hay un link entre los dos, cómo son relacionados. Entonces, unas características del cerro al metate, aquí entonces es otra foto, vamos a ver unas fotos hacia alrededor del volcán, como así poco a poco ya va a tener una idea muy buena. Este volcán está compuesto exclusivamente de flujos de lava, exclusivamente. No hay ni tefra, caminamos de todos lados, hacia arriba tres o cuatro veces, hacia alrededor, tratamos, y hay unos aquí que lo pueden decir conmigo, fuimos así tres o cuatro o cinco personas a caminar por allá, no encontramos depósitos de tefra. Entonces, exclusivamente flujos de lava y todos se ven muy bien conservados y todos se ven más o menos de la misma edad, solo a vista, así no hay suelo encima de estas lavas y cubren una área bastante grande de 100 kilómetros cuadrados. Aquí es un perfil de este flujo de este volcán con la cima aquí, la cima que se llama Canacua, que significa corona en purépecha, porque tiene un poco una forma de corona, porque está abierto de un lado que permite la salida del último flujo de lava. entonces, es bastante grande con 10 kilómetros, pues, como se emplazó sobre una pendiente, uno de los flujos más grandes es de 15 kilómetros y se va bajando hacia el sur, pero más o menos el diámetro es de 10 kilómetros, la altura de 600 metros, entonces, es una pendiente de 7 grados, entonces, eso es una clasificación de volcán escuto de tipo islandés, pero la composición es muy diferente y los volcanes de tipo islandés son compuestos de flujos de lava basáltico muy delgadito y muchísimos, el metate no está compuesto solo de tres flujos de lava y se pueden ver muy bien y se pueden dibujar y entonces se puede hacer un mapa muy bien detallado, entonces, todos estos colores para diferenciar cada flujo de lava, los azules aquí son las que están debajo, entonces, solo se ven aquí al final porque no se pueden trazar hasta la fuente porque ya están cubiertos por los nuevos flujos que son de diferentes grados de rojo para diferenciarlos y traté de hacer una cronología, la cronología entonces de uno a tres está basado sobre pues las secuencias quien está arriba del otro pero también traté de hacer agrupamiento con la química para ayudarme y entonces hay las lavas tempranas y las lavas tardías y entonces eso es una diferencia que ya podemos ver en el campo de manera morforógica por ejemplo aquí es este flujo un flujo entonces de tipo de un flujo temprano aquí hay unas vacas para la escala entonces son flujos que son máximo de tres metros treinta metros de altura hasta cincuenta y son de tipo robley entonces no son bloques porque todavía los bloques son más chiquitos y lo que llamamos robley o score issues en inglés en español no sé y luego los flujos tardíos entonces las lavas tardías son flujos enormes entonces aquí es un zoom de una foto interior a donde podemos ver el pueblo de Capacuaro y eso es un lava con diferentes lobos y este lava front el frente de lava es de doscientos metros de altura es enorme realmente y y y hay como siete o o nueve de estos flujos alrededor de la fuente principal aquí es un dibujo para ver un poco más las características de estos flujos muy espesos entonces solo con la morfología se puede ver que son muy viscosos porque tienen una espesor muy alta y tienen características típicas de de flujos silícicos tienen como channels tienen este crestas que se llama augeive luego tienen tienen leves alrededor que son que son pues bordes fijos y y este tipo de de características de estos flujos aquí hay la escala entonces son como quince kilómetros de ancho este flujo aquí es como cuatro kilómetros y el espesor medio de este flujo es de setenta metros y el espesor medio de este flujo es de ciento cincuenta por medio entonces eso hace que son flujos un flujo es un volumen de dos kilómetros cúbicos que es más que el barricutín con sus tefras y con sus lavas aquí es un ejemplo de de una cantera que hay aquí al lado de este flujo a donde se puede ver pues aquí hay Sergio que está tomando una foto más cerca pero eso es es solo una parte muy chiquita de todo este flujo no es toda la altura del flujo y se puede ver todos esos bloques y unas fallas y cosas así entonces es muy complejo el modo de emplazamiento de este flujo de estos flujos aquí vamos a utilizar modelos simples para tratar de entender cómo se mueven entonces primera pregunta ahora que ya tenemos una idea del volcán ¿cuál es su edad? los primeros estudios en la región de Michoacán fue en 1950 por Williams porque él se fue allá a ver el barricutín escribió todo un libro sobre los volcanes alrededor del barricutín y él dice que se parece que los flujos de este cerro el cerro de Capacuaro se llamaba a esta época se parece que son muy joven y tal vez de este milenium o el de antes pero no más entonces de los mil últimos años y luego el estudio de ACNK en Carmichael que son los que hicieron los más estudios en esta zona fecharon un tefra que está aquí entonces no es debajo de esta lava es un poco al lado aquí hay unos depósitos de tefra pues hay depósitos de tefra en todas partes aquí ellos fecharon aquí diciendo que es el tefra que viene del metate y que tiene una edad de más o menos cuatro mil cinco mil años before present entonces fuimos allá fechamos otra vez este 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 mismo palosuelo aquí tuvimos una edad un poco más joven de mil años más joven e hicimos un estudio muy detallado de toda la zona es decir que fuimos en todas esas partes para tomar más palosuelos más ceniza y hacemos y hacemos la química de elementos mayores y minores y lo que encontramos es que esta ceniza no viene del metate como lo he dicho antes no encontramos ceniza del metate alrededor del metate pero viene del Oyauruzén que es un volcán de tipo Paricutín de tipo escoria con unos flujos de lava porque por aquí tomamos muestra de ceniza y de palosuelo obtuvimos casi la misma edad que el otro y misma composición casi misma composición entonces somos seguros de decir que esta edad no es del metate es del Oyauruzén que tiene su cifra bajo las lavas entonces el metate debe ser más joven siguiendo caminando alrededor del volcán encontramos con mucha suerte o pues así era un palosuelo bajo la lava y eso fue aquí caminando sobre el ferrocarril que corta una de las primeras no sé si es la primera es número uno porque es la más máfica pero tal vez puede ser la número tal vez esa es la primera pero una de las primeras encontramos un palosuelo debajo de la lava aquí hay una foto con Sergio que está tomando el palosuelo Klaus supervisando como siempre y aquí la lava y entonces tomamos este palosuelo a dos puntos diferentes tomamos un punto caminamos un kilómetro y otra vez y los dos palosuelos salieron con una edad más o menos similar en los errores de 800 años before present o 750 before present lo que significa que era en el año 1250 y eso es muy joven pero tiene sentido con la observación de Williams que dijo que es en el último milenio ¿verdad? entonces eso es muy joven todavía no había los españoles pero si había gente por allá entonces los españoles llegaron aquí es un dibujo de la conquista por Nuno Guzmán del Imperio Tarasco y sabemos que ellos los españoles llegaron allá en el año 1525 entonces eso significa que si el Metate tuvo su erupción más o menos en 1250 su erupción máximo fue menos de 300 años porque no hay nada sobre los escritos de los españoles entonces ya empezamos a tener una idea que la erupción de este volcán fue bastante corta y tal vez fue solo entonces sabemos que los flujos de lava son bien conservados y se parecen de la misma edad no encontramos palizuelo entre flujos de lava y fechamos el volcán bastante joven entonces se parece que todo eso se pasó en un tiempo en una erupción en un evento entonces tal vez lo podemos llamar un volcán escudo monogenético y eso no es extraordinario hay otros volcán escudo monogenético conocido en el mundo por ejemplo en estos lugares Odoplanets Marte por ejemplo ya hay evidencia pues que son volcán tipo escudos chiquititos entonces que si una erupción podría formarlos y aquí el volcán Skalbredjur en Islandia que también es conocido por volcán escudo típico monogenético entonces espero que ya los convienzo que porque no llamar también esos volcanes aunque la erupción fue de 300 años fue un evento una recamarada tal vez un un volumen grande pero una erupción hablando de volumen queríamos también saber cuál es exactamente el volumen la primera estimación de Asenaka en 1986 sobre el volcán fue de 16 kilómetros cúbicos lo que es enorme él solo tomó la base de 10 kilómetros por una altura de 600 metros pues 16 kilómetros cúbicos nosotros lo que hicimos es que tratamos de estimarlos de reducir un máximo el volumen que puede ser el metate es decir reproducimos reconstruimos la paleotopografía así como quitando flujo por flujo y dibujando cuál podría ser la base del volcán y también sumando un poco los flujos del volumen de cada flujo de lava y lo que encontramos es un volumen del edificio de 10.8 kilómetros cúbicos y si reducimos esto porque tratamos de reducir un máximo con dense rock equivalent es decir quitando tal vez 10% de volumen de vesículas y 10% entre cada bloques porque son de brecha acabamos con un volumen de 9.2 pues es mucho más que el paricutín pero más que ser más del paricutín es más que todas las erupciones bien conocidas desde 10.000 años en México de una erupción estoy hablando por ejemplo una erupción bastante grande del nevado de Toluca hace 10.000 años fue de 5 kilómetros cúbicos pues el metade es mucho más grande entonces si podemos decir que el metade es por mucho la erupción más voluminosa en México de los últimos 11.000 años pero por qué no lo sabíamos antes porque fue una erupción efusiva no se ve no es una erupción explosiva si fuera una erupción explosiva su volcanic explosive index sería de 6.3 lo que es enorme es como el Santa María en Guatemala o como el Pina tuvo o como 5 veces el Paricutín pero no pues afortunadamente la erupción fue exclusivamente efusiva entonces ahora vamos a ver un poco más de química y de física para entender cuál fue la dinámica eruptiva y cuáles fueron las condiciones para que la erupción fuera exclusivamente efusiva entonces para eso fuimos al campo aquí podemos un mensaje a Juan a Sergio Sergio y Juan que me ayudaron mucho a colectar muestras trabajaron mucho eso duró horas a veces hasta que rompieron los marros y todo entonces lo que hicimos es que mostramos cada flujo todos esos puntitos son muestras en total del metate tenemos 27 pero de la área tenemos Juan ¿cuántos? de toda la área eso es una maestría bastante grande todas las de todas las muestras tenemos análisis químicas de elemento mayor y menor y solo de unas de ellas tenemos análisis de microsonda y análisis isotopico de isotopos ok so la primera cosa que hacemos con estas rocas es de ver la mineralogía lo que podemos ver es que son rocas bastante cristalinas entre 40 y 50% de fenocrist y microfenocrist la matriz aunque se ve un poco vidrilla es en facto micro cristalina ahora no hay vidrio realmente que se puede analizar o partes muy chiquitas y son densas no hay mucho vesículas más de 9% de volumen de vesícula eso es típico de pues de rocas de flujos de lava porque ya son flujos entonces perdieron todo el gas pero cerca de la fuente si hay un hay un poco más de burbujas de vesículas hay una diferencia entre las lavas tempranas y las lavas tardías y eso ya van a saber al final porque voy a hablar mucho de estos dos grupos son muy distintos como lo dije de morfología son muy diferentes pero también de la mineralogía por ejemplo las lavas tempranas hay unas que tienen olivino otras no pero no tienen orblendas nada y las tardías todas tienen orblenda entonces hay un cambio aquí y las orblendas pues tienen características un poco diferente de una muestra a la otra y que eso nos puede ayudar para entender la dinámica de irrupción punto de vista de la de la composición de la roca total aquí es el porcentaje de sílica y aquí de alcalí eso es un zoom del test diagram entonces podemos ver aquí entonces en azul van a ser todas las tempranas y en rojo las tardías podemos ver que el rango de sílica es lo mismo para las tempranas y para las tardías cobran el mismo rango ok y aquí también podemos ver unos puntos de un estudio que pues que que analizaron rocas del metate que fue publicado en la revista española hace dos años entonces aquí podemos ver que pues somos más o menos de acuerdo uno al otro infortunadamente no puedo comparar más con estos puntos porque no publicaron el punto gps entonces no tengo ni idea de que la va bien ellos ven dos grupos y solo dicen hay dos grupos pues yo puedo decir mira este grupo es las lavas tardías y las otras tempranas pero pues hay que pensar a poner sus puntos gps para que otros puedan comparar porque si no solamente no se puede pero pues más o menos los puntos están de acuerdo aquí son los diagram de hacker a donde en el eje horizontal es el sílica y el eje vertical son todos los elementos entonces la primera cosa que podemos ver es que los dos grupos tienen tendencia diferente aunque cobran el mismo rango de sílica tienen diferentes evolución de los otros elementos con química entonces eso significa que tienen una diferente secuencia de cristalización y también podemos ver aquí que hicimos una modelización de ver qué fase tiene que cristalizar para obtener esta evolución con sílica podemos ver que las lavas tempranas cristalizan principalmente olivina en plagio clases entonces las primeras tienen tienen olivina y las últimas que son más silícicas ya no hay más olivina porque ya cristalizó y ya se está extracto del del magma y las las rojas las tardías principalmente hay una cristalización fraccionada de olvenda plagio clases y un poco de piroxeno entonces podemos ver en eso que las lavas tardías no vienen de la evolución de las lavas tempranas son dos bolsas de magma diferentes entonces sí hicimos un modeling y funcionó bastante bien por los elementos mayores pero por los elementos minores no funcionó bien para explicar la evolución de las rocas tardías de las lavas tardías hay algo más complicado que está pasando aquí aquí es el diagrama de las elementos trazas entonces aquí son las elements y podemos ver que todas son muy tienen una depresión en elementos más pesados bastante fuerte que eso tal vez es debido a un o vendas en el residuo todo eso es para entender de dónde viene el magma y podemos ver también que hay una diferencia bastante grande aquí entre las tempranas y las tardías y podemos ver también que las tardías hay una evolución en que más sílica hay más depresión hay en elementos pesados entonces algo está pasando aquí también aquí son los isótopos gracias a LUGIS que me ayudó a hacer estos análisis sólo lo hicimos seis porque son muy costosos y bastante largas entonces no podía hacer las 27 pero bienvenido a quien quiere una muestra para hacer todas porque afortunadamente necesitamos más datos y otocupos para realmente explicar más lo que está pasando pero aquí podemos ver que las lavas tempranas más o menos tienen una firma homogénea aquí en azul y que las lavas tardías mostran una evolución hasta más radiogénicas con sílica entonces realmente hay algo que está pasando aquí con esas lavas tardías y no voy a decir qué porque todavía no sé exactamente lo que está pasando aquí y también podemos ver que hay una convergencia un poco de estas lavas tardías con las tempranas entonces tal vez hay una mezcla aquí de los dos magmas una homogenización pero todos nuestros modelos no están de acuerdo entonces si pensamos a cómo funciona la formación de estos magmas entonces todos saben que por la subducción de la placa oceánica hay una deshidratación y el agua va a bajar el punto de difusión del manto que está arriba y eso va a provocar el volcanismo del arco entonces lo que es cierto de decir es que el magma que produjeron los dos grupos de lavas tienen diferentes fuentes eso lo vimos con el isótopo y tiene historias de cristalización diferentes entonces eso es debido a una heterogeneidad del manto o diferentes grados de fundido del manto o una contaminación cortical y lo que tratamos de hacer es de quitar una hipoteza con ejemplo entonces por ejemplo la contaminación cortical pensamos realmente que no puede ser el caso porque no tenemos las características en los elementos razas y todo eso entonces aquí no voy a ir en detalle se puede hablar luego de toda esta formación pero eso es lo que podemos decir también también hay un estudio de on by del área al lado del metate que él describió todas las andesitas y él dice que la formación de estas andesitas no viene de la cristalización de un basalt pero que se forman directamente por fusión parcial de la corteza continental en la base de corteza continental de una grabo de rita con orblenda entonces eso puede ser una solución para nuestro problema lavas tardías provienen de un magma más empobrecido con menor contaminación por fluidos de los sedimentos expulsados de la corteza oceánica que está subiendo eso con nuestros datos lo podemos decir y también que se mezcla con otro material para tener esta evolución pero que todavía no sabemos cuál porque no aparece en el metate o en la región y también quedamos aquí eso no lo he dicho bien pero las lavas tardías tienen mucha orblenda pero también tienen un constante de disfunción bastante alto y eso todavía no sabemos cómo explicarlo entonces si vamos subiendo el magma en la corteza lo que hicimos también es tomar los minerales y el asamblaje de minerales la composición y tratar de entender cuándo cristalizaron ellos entonces con esto podemos dibujar un grafo así donde tenemos la temperatura aquí y la profundidad y ver dónde cristalizaron estas rocas entonces podemos ver que las rocas unas de las primeras las más máficas de las tempranas fueron más caliente y tuvieron un acento mucho más rápido y caliente es por eso que todavía tienen olivino adentro pero pero que y que las tardías entonces las las lavas tardías tienen cristalización de fenocristo bastante grande de piroxeno plagioclás y olvendas alrededor aquí entre 5 y 2 kilobás lo que es aproximadamente entre 7 y 10 kilómetros que hay una concentración bastante grande de todos esos minerales allá entonces hay una acumulación aquí de magma que tuvo tiempo de crecer estos minerales antes de antes de salir entonces aquí podemos empezar a dar un modelo eruptivo entonces nuestra idea es que al inicio hubo el emplazamiento de un de un magma a una profundidad de estabilidad de la blanda y los plagioclases entre 7 y 10 kilómetros de profundidad de un primer entonces de un primer magma que tal vez aquí tiene tiempo de hacer su cristalización fraccionada y también de mezclarse con lo que sea que hay alrededor luego hubo una una introducción de un magma más caliente más fico pero luego que se que va a evolucionar también y él va a salir directamente porque es más caliente hasta la superficie y va a abrir así un cóndito y permitir al magma ácido rojo de las lavastardias de salir después eso es nuestra idea de cómo cómo funciona el paricutín entonces ahora vamos a ver un poco entonces cómo fue la dinámica que pasó aquí ahora que sabemos que viene de una fuente bastante heterogénea y que subió esas primeras tempranas y luego las tardías por eso estudiamos la viscosidad de la lava entonces eso se puede hacer primero por un método petrológico que consiste a calcular el volumen de todos los cristales y la composición del del líquido que está entre estos cristales entonces la viscosidad de de todo de toda la lava es el el producto del efecto sobre la viscosidad de estos cristales y de la composición y de la temperatura del líquido intestinal y eso lo sé gracias a los a los datos de termobarimetría que acabo de calcular entonces cuál era la temperatura de erupción y con eso se puede calcular la viscosidad si quieren más detalles sobre eso también puedo dar muchos pero aquí entonces lo que calculamos es que las lavas tempranas son un poco más calientes y entonces tienen viscosidad un poco más baja que las lavas tardías pero bastante alta como 10 a la 6 o 10 7 Pascal II y las lavas tardías lo que calculamos hasta 10 exponente 8 lo que podemos hacer ahora eso es para que se desperten un poco y que no escuchan mucho todas estas situaciones pero vamos a ver entonces ahora que conocemos la viscosidad cuando sube la lava cuál fue el emplazamiento de la lava entonces una vez que ya está saliendo cómo evolucionó y cuál fue su velocidad y con la velocidad vamos a saber pues cuál fue el tiempo de emplazamiento entonces por eso utilizamos modelos bastante simples no tan complejos pues vemos que estos flujos son bastante complicados pero para tener una estimación que es bastante buena podemos utilizar estos modelos que están basando sobre un modelo de enfriamiento de la lava basado sobre un enfriamiento por conductividad y podemos sacar una viscosidad estimando que su comportamiento es de tipo newtoniano o de tipo Bingham pero más o menos lo que queremos saber es cuál fue la viscosidad durante este emplazamiento y cuánto tiempo fue cuánto tiempo duro para que este lava de esta composición esta viscosidad se emplaza hasta alcanzar estas distancias entonces para hacer eso aquí es el metatén chiquito tomamos perfiles de flujos solo los últimos flujos porque necesitamos el tamaño entero del flujo dibujamos perfiles y medimos la altura la longitud y la pues el ancho la altura y hacemos un por medio para tener valores del tamaño y de las dimensiones de estos flujos y sacamos unos números aquí podemos ver que la velocidad pues van a tener tiempo de correr eso no puede pasar con estos tipos de flujos porque cuando ves son unos 20 metros al día eso es máximo realmente y 2 metros al día eso es más como las lavas que conocemos de tipo donde sitio su velocidad y también podemos sacar aquí números de la viscosidad y de tasa de erupción y de la tasa de difusión estos valores 60 a 50 metros cúbicos por segundo es también un poco alto por estos flujos pero la verdad es que nadie ha estudiado unos flujos así entonces tal vez nadie ha visto unos flujos así de 15 kilómetros de longitud y de 70 metros de altura entonces tal vez si la tasa de difusión está bastante alta pero unos valores más razonables serían de 10 tal vez metros cúbicos al segundo entonces si son valores altas pero pues no son tan altas y tienen sentido por el tamaño de estos flujos que es bastante excepcional entonces con esta tasa de difusión velocidad podemos sacar tiempo de emplazamiento y también utilizamos un otro método de Kilbonell López que está basado sobre pues una serie de ecuación que se reduce a tener un tiempo de emplazamiento por las dimensiones del flujo quitando las propiedades como la viscosidad entonces quitamos un poco más de incertitud pero al final no salen muy diferente pues a veces sí hasta 100% más pero así son las errores de esos métodos lo que es importante es que podemos ver que entonces uno de estos flujos el más largo por ejemplo en un poco menos de dos años pueden alcanzar estas distancias no sé si hay tiempo de irse por la mitigación de riesgo hay otros como el que es súper espeso no es tan largo pero es tan espeso que tal vez tuvo un tiempo de emplazamiento bastante grande pero tengo que decir que esto está basado sobre un defusion rate una tasa de difusión constante y probablemente no es lo que pasó en general hay una tasa de difusión muy alta y luego que baja poco a poco durante la erupción y sabemos que hay unos de estos flujos de flujos muy silícicos como uno en Chile que hasta dos años después que no hay más magma input que no es más salida todavía sigue avanzando porque se queda muy caliente adentro y todavía puede seguir entonces sí hay errores bastante grandes pero ya tenemos una idea entonces si estimamos una tasa de difusión de 10 metros cúbicos por segundo por todo el volumen del volcán acabamos con una duración de erupción de 35 años más o menos 10 20 pero tenemos también el máximo que es de 300 años entonces con este pues ya tenemos una idea que está bastante buena de saber que esta erupción duró entre 30 y 300 años pero así es si calculemos ahora la la tasa de la masa la entonces la tasa de extrusión de masa como rápido se salió toda esta cantidad de lava podemos estimar que esta esta tasa es menos depende de las dos estimaciones que hacemos de diferentes métodos de menos de de 10 mil kilogramos al segundo y si ponemos este en un graf de este tipo donde tenemos aquí logarítmico de la viscosidad y aquí el logarítmico de la de la más discharge rate podemos ver que estamos más o menos en estos campos que tiene mucho sentido que es en los campos de formación de domos y de lava efusiva y aquí dice permeable outgassing eso es lo que necesitamos entonces para hacer esta erupción lo que necesitamos es un sistema abierto y con nuestro modelo vimos que las primeras que son más calientes de baja velocidad de baja viscosidad ellos podrían salir más más fácilmente abrir el conduito abrir el camino para estas lavas mucho más espesas y mucho más viscosas entonces necesitamos un sistema abierto con descasificación a través de las paredes y del conducto hay muchos modelos que describan eso como aquí lo podemos ver en el caso de la lava o de un domo tenemos mucho de gassing para salir este tipo de lava pero si el sistema está cerrado pues ya tenemos explosión y para eso necesito entonces una velocidad de ascenso bastante lento como lo acabamos de ver entonces ya completamos un poco más nuestro modelo eruptivo a donde podemos ver que en las últimas partes tenemos un sistema abierto con desgasificación intensa que se van en las paredes en la tierra antes de salir y que producieron estos dos tipos de lava más delgadita y más fluida de las primeras y luego las más espesas y más fiscosas de las últimas pues casi ya acabamos ¿cuál fue entonces el impacto de esta erupción? pues gracias a la naturaleza no fue catastrófico porque fue fusivo entonces el impacto local solo fue de cambiar todo el sistema de agua y entonces cambiar mucho la topografía local pero como lo dijimos en esta época había gente entonces también lo que pensamos es que pues hubo un impacto sobre la gente también si vemos aquí el mapa de Michoacán aquí es el Metate y todos esos son los principales lugares arqueológicos los principales hay mucho mucho más alrededor de aquí y como lo vemos aquí este flujo muy grande se ha empleso en un valle bastante amplio y con nuestra reconstrucción de la paleotopografía y porque ahora todavía hay nacimientos de agua y un río aquí al lado del flujo que probablemente estaba debajo de la lava antes era un lugar bastante bueno para vivir y es muy al lado de Uruguapán que está aquí entonces seguramente que si había gente por acá y también entonces estoy enseñando eso otra vez aquí eso es la cronología el Metate 1250 más o menos y pues coincidencia o no la erupción del Metate fue justo antes de el surgimiento del Imperio Tarasca el Imperio Tarasca se sabe la historia por la oración de Michoacán que es este libro que dice aquí es la 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 genealogía de todos los los jefes o los sacerdotes de del Imperio Tarasca el primero de ellos que se llama Yeriti Tikatame nació en 1200 murió en 1240 luego hubo otros de sus hijos y luego aquí hubo Paukwame y Wapayamai que fundaron Pazcuaro en 1350 y a este momento entonces está fechado el surgimiento del Imperio Tarasca porque fue un momento a donde hubo muchas personas que vieron a vivir allá al lado de de Pazcuaro y de Zacapú Almitate está aquí y entonces el Imperio Tarasca empezó a surgir porque mucha gente de repente vieron a vivir por aquí y por aquí los arqueólogos dicen que la mayoría de esta gente viene del norte hay una evidencia pero no mucho no estoy diciendo que gracias al Almitate surgió el Imperio Tarasca pero si un poco pues tal vez a lo menos algunos de estas personas son refugiados de eventos de una irrupción de un desastre volcánico pues eso tiene sentido vieron la densidad de volcanes allá en Michoacán y hay gente que vive allá desde muchos años entonces eso es una surgencia para los arqueólogos con quienes estamos trabajando y no son contra nuestra idea entonces para concluir el Metate es un volcán monogénico andesítico y muy lindo como lo acaban de ver es muy joven es el volcán escudo mexicano lo más joven del mundo de 1250 es la fecha la más joven después del jorullo que tenemos de esta área tiene un volumen muy 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 largo que es lo más voluminoso de México desde los últimos 11.000 años pues sí el magma ha involucrado aquí refleja la complejidad del manto y hay todavía muchos trabajos de hacer para entender realmente lo que está pasando bajo Michoacán Guanajuato el campo de Michoacán Guanajuato este estudio pues da un poco más datos y también enseña que al nivel de un solo volcán hay diferencias y variabilidad bastante grande la salida de estos flujos enormes es gracias a una desfiscación intensa y un ascenso bastante lento aunque la viscosidad era muy elevada y permitieron una erupción entonces efusiva la duración de la erupción pues entre 30 y 300 años más o menos no podemos decir mucho más mucho mejor el impacto sobre el medio ambiente local y sobre la población fue importante tal vez quizás la migración de refugiados de un desastro volcánico contribuyó al surgimiento del imperio Tarasca tal vez vinieron del Metate y para acabar pues sí pienso que no hay que descuidar la contribución de estos volcanes de medio volumen perspectivas muchas todavía mucho trabajo allá en Michoacán me gustaría quedarme un poco más a veces para acabar todo eso pero no estoy diciendo tampoco que el Metate es el ejemplo y que todos los volcanes escudos de Michoacán son así porque no es cierto ya sabemos del estudio de Pola que por ejemplo del estribo que no es monogenético es poligenético hay el paracho al lado del Metate que también tenemos dos fechas de dos eventos que están alejados de 50 mil años entonces no todos pero él sí y es el más joven y así es pero habría que estudiar todos los otros para saber si hay una regla general o cuál es el punto en común entre todos estos volcanes escudos mexicanos y luego pues todas las preguntas que tenía al inicio y que no contesté todavía y eso es para ver ¿piensas que sí podemos hacer del Metate o del campo de Michoacán un geoparque muy interesante? y aquí voy a enseñar algo que puede ser también muy interesante hay una relación entre un Metate y el Metate hay unas familias todavía en el pueblo de Turícuaro que trabajan la roca del Metate pero no todas solo una la que es lo más arriba una de las últimas y muy cerca de la fuente porque como lo dije tienen un porcentaje de vesícula más más importante entonces para hacer un buen Metate o un buen molcajeta es importante y claro que aquí tengo una muestra entonces la voy a ver ahorita de una roca que viene del Metate hecho por Nicolás Vidales que aquí está trabajando haciendo un Metate pero que me hizo así un molcajete chiquitito es que tengo que llevarlo hasta Francia entonces no podía llevarme uno grande pero aquí si quieren verlo después y entonces ellos hacen todo a mano hasta la herramienta los herramientas también son hecho con flechas de carro y tienen fragua y lo trabajan y bajan estas rocas en su espalda a veces o a veces con animales entonces empiezan a trabajar en el cerro son como dos o tres horas para caminar hasta allá allá trabajan la roca para tener más o menos la forma del Metate y luego la regresan al pueblo en su taller para trabajar mejor y entonces tal vez es por eso que se llama Metate también ya entonces gracias por su intención gracias por no dormir aquí gracias al Metate gracias a Klaus Marinoel por su supervisión y todo estos dos años no voy a llorar gracias a todos los del campo y pues gracias luego a todos los que me ayudaron a entender eso y toda la información está en dos artículos el segundo ya estamos todavía en el review para todos esos asuntos de fuente de magma ya gracias 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 chau 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 Gracias.